Estamos acá en Tacuarembó, a las 7 de la tarde vamos a presentar SUMAR en el departamento. La verdad estamos muy entusiasmados, los invitamos a todos a acompañarnos, a poder conversar, a poder tener un mano a mano y a que puedan conocer cómo es este movimiento SUMAR que le da la voz y el protagonismo a la gente para poder seguir construyendo cambios en el Uruguay que mejoren la calidad de vida de todos nosotros. ¿De qué se trata SUMAR? Se trata de un movimiento nuevo en el Partido Nacional que está integrado por corrientes históricas, el herrerismo, Alianza Nacional, el Movimiento Nacional de Rocha, pero al mismo tiempo toma esos valores históricos y piensa en una visión moderna, innovadora, de cómo lograr que el país salga adelante en los desafíos que presenta este futuro, y cómo lograr, por ejemplo, en Tacuarembó, que todos los chiquilines accedan a una educación de calidad, que se generen puestos de trabajo bien remunerados, que las madres puedan salir adelante, las que crían solas a sus hijos también. Es un movimiento político que se pone del lado de la gente, escucha a la gente y trabaja para la gente. Los sectores que nombraste son históricos, como tú lo decías, siempre tienen un buen caudel electoral. Mirando las encuestas, ¿estás conforme con los resultados? ¿Crees que son tan así? Por supuesto, estamos en un comienzo muy auspicioso. Las últimas encuestas nos marcan como la segunda opción dentro del Partido Nacional, acercándonos a ir creciendo y, por lo tanto, son un piso. Nosotros lanzamos SUMAR hace dos meses no más. Y desde que lanzamos, lo fuimos presentando en todos los departamentos. Tacuarembó es el departamento número 11 en el que presentamos SUMAR. Y, por lo tanto, para hacer un movimiento que acaba de crearse, el piso de las encuestas es muy auspicioso. Creemos que vamos a seguir creciendo en base al apoyo de la gente y en base a proponer lo que los uruguayos nos están reclamando, que tiene que ver con bajar el costo de vida para todos en Uruguay, generar empleos del futuro con mejor remuneración y con más posibilidades de desarrollo, garantizar una educación para todos los jóvenes, una educación que les permita insertarse laboralmente y cumplir sus sueños y seguir trabajando en materia de seguridad y convivencia ciudadana. De cara a las internas, el principal objetivo que tienen todas las agrupaciones dentro del Partido Nacional en los precandidatos es captar esos votos que por ahí pertenecieron a Jorge Larrañaga o tradicionalmente a Alianza. Nosotros tenemos integrado en nuestro corazón en SUMAR a Alianza Nacional. Es el movimiento creado por Jorge y tenemos los valores del movimiento y los principales dirigentes del movimiento con nosotros, así que esperamos que la gente nos acompañe. Creemos que SUMAR con Alianza Nacional, con el Movimiento Nacional de Rocha, con el herrerismo, va a poder convertirse en el motor que lleve al Partido Nacional a obtener un segundo gobierno de coalición. Queremos que la gente nos acompañe y por eso hacemos estas actividades donde se puede hacer un mano a mano, donde la gente puede ir a participar y donde los volvemos a invitar a todos a las 7 de la tarde en la Departamental Nacionalista para que nos acompañen. ¡Gracias!